Esta mañana las autoridades de Tabasco dieron a conocer el arresto de dos turistas provenientes de Indonesia, quienes fueron acusados de haber dañado varias piezas olmecas. De acuerdo con el consulta, los individuos bañaron de aceite un total de 15 piezas olmecas que se encuentran en exhibición en el Parque Museo de la Venta. Las autoridades del parque mencionaron que entre las piezas dañadas están la abuela, columnas de basalto, el trono, la inconclusa, el viejo guerrero, altar cuadrangular, el gobernante, el altar de los niños, altar de los tecolotes y mono mirando al cielo. Reporte Índigo señaló que todo comenzó cuando los ciudadanos de Indonesia estaban realizando la visita al museo y conforme recorrían la zona arqueológica, iban llenado de aceite las piezas arqueológicas. Testigos de los hechos aseguraron que en cuanto descubrieron las acciones que cometieron los sujetos asiáticos en contra de las piezas olmecas, avisaron a las autoridades. Personal de vigilancia acudió a la zona arqueológica y capturó a los dos ciudadanos de Indonesia, quienes no detallaron los motivos por los que dañaron estas piezas históricas. Los sujetos de Indonesia fueron identificados como Alexander'n', de 40 años y Abraham'n', de 28, originarios de Yakarta. ¿Qué es lo que se ha hecho? 5.000 días de salario mínimo, 50.000-100.000 pesos. Por su parte, Juan Antonio Ferrer Aguilar, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, informó que los expertos del INAH valorarán el daño que sufrieron estas piezas, y la manera en la que serán reparadas. Información de Excelsior, e-consulta, reporte índigo, fotos de reporte índigo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.